Empezamos de abajo y todo el mundo está aquí Empezamos de abajo y todo el mundo está aquí Ven buscando mi peso, le pedido el dinero No me importa de la gente que le dicen que lo que Yo tengo de los mios y le dicen que lo cual Yo soy Juan Grey, siempre fui pro con todo No importa de la gente que le dicen que lo cual Empezamos de abajo y estamos aquí Empezamos de abajo y todo el mundo está aquí Empezamos de abajo y estamos aquí Empezamos de abajo y todo el mundo está aquí empezamos desde abajo y estamos aquí, empezamos desde abajo y todo el mundo está aquí, muy lajo de Chiquena, notamos el problema, yo le digo que le sé a esta gente, yo le doy, le doy para abajo, siempre hemos lucrado y todo, no importa de la gente, pero que le dicen que lo voy a buscar a las canciones del Dre, buscado del Dre, lo que es lo que es conmigo, buscado con la estrella de lo lejos, que no te gusta hablando fuchibre, yo soy loquísimo, un saludo a Dre, fuchibre.